Vamos a comenzar rápidamente con el Claudio que nos trae unos truquitos ahí para Final Fantasy X. Exactamente, estos son trucos para Final Fantasy X. Vamos con el video al tiro. Y les vamos contando. Atención con los primeros trucos. Estén grabando porque esto va como rápido. Esto va como rápido, pero es bastante bueno. Las localidades secretas para el Bajr Temple, para el Sanubias Desert, al Beside Falls y al Omega Ruins. Ahí están las coordenadas. La primera es la X y la segunda es la I. Las voy a postear, así que no se asusten si no alcanzaron a notarlo. El password de la aeronave, todo salve. Ahí está Got Han, Victorious, Murasame. Son las claves para poder acceder a otros lugares en tu mapa. Esto es más o menos casi cerca del final del juego. Los diferentes overdrive. Para Auron debes encontrar todas las esferas de Jex. Para Kimari usa la habilidad Dragon Sword para robar magia azul. Para Lulu solamente rota el stick derecho bien rápido. Riku combina dos elementos. Tidus usa varias veces tu overdrive. Y para el Waka gana los torneos de Blitzball. Es un alcance de nombre, Lulu. Así se llama el personaje. No es nada personal. Para dejarlo a algo claro que me miran feo. Para curar una Eon, para Ifrit, Shiva y Xion, utiliza la magia correspondiente a su elemento en ellos para recuperarte más rápido a los demás en Signal Square. Eso quiere decir, si haces un trueno, le tiras un trueno encima y te recuperas con mucha más energía. Ojo que eso es mucho bueno empezar para el final del juego. Para una partida rápida, para comenzar primero con un personaje. Dejas siempre los tres personajes más poderosos adelante y después cambias por los otros. Y así siempre vas a partir primero en una pelea. Esos fueron unos trucos rapiditos para Final Fantasy X. La rapidez misma, Claudio. Van a ser posteados, así que no se asusten.